El cantor de jazz había finiquitado al cine mudo. El mundo quería oír la voz de sus estrellas, por lo que Hollywood contrató a muchos actores españoles de renombre para participar en sus producciones, aunque ninguno de ellos alcanzó la categoría de verdaderas estrellas. Esta es su historia. Durante la época del cine mudo ya habían emigrado a California los primeros artistas españoles. A partir de 1927 los estudios empezaron a reclutar actores extranjeros para grabar las versiones en otros idiomas. Eran las llamadas talkies, copias, plano a plano de las películas estadounidenses más taquilleras. En pocos años se formó una comunidad de actores españoles afincados en California. Para grabar las dobles versiones se utilizaban los mismos sets y el mismo vestuario. Las versiones americanas se grababan durante el día. Por las noches se registraban las versiones extranjeras, con menor presupuesto y con autores hispanos en los primeros planos. Uno de los primeros españoles que consiguieron hacerse un hueco en Hollywood fue Edgar Neville, secretario de la Embajada Española en Washington. Vivía en Malibú. Chaplin lo había apoyado contratándolo como actor en el reparto en Luces de la Ciudad. Y lo había recomendado a la Metro Goldin-Mayer como guionista y dialogista de las versiones hispanas. Neville era uno de los invitados habituales de las extravagantes fiestas que William Randolph Hearst daba en su mansión de San Simeón. Estaba invirtiendo millones de dólares en la Metro para que su esposa Marion Davis triunfase como actriz. Fue Neville quien sugirió al director de la Metro traer a California escritores y artistas españoles para las versiones hispanas. Para ello le dieron la dirección del Spanish Departament de la Metro Goldin-Mayer. En un primer momento se intentó contratar a los escritores más célebres para ejercer de guionistas. Arniches, los hermanos Álvarez Quintero, Benavente... Pero estos eran demasiado mayores para emprender la aventura americana. Entonces Neville pensó en la generación más joven. Casi todos eran humoristas y amigos. José López Rubio, al que había conocido en la tertulia del café pombo. Eduardo Ugarte, que había levantado junto a Lorca la compañía de teatro La Barraca. Luz Buñuel, el dibujante cómico Tono. Enrique Jardiel Poncela, que hacía de guionista para la Fox. En Hollywood pasé la mitad del tiempo tumbado sobre la arena mirando las estrellas. Y la otra mitad tumbado sobre las estrellas mirando la arena. O Gregorio Martínez Sierra. Todo el mundo sabía que las obras no las escribía él, sino su esposa, María de la Olejárraga. Esta, en 1951, envió a Walt Disney el manuscrito de Merlín y Viviana. La historia de un perro que se enamora de una gata. Disney le devolvió el guion sin darle ninguna respuesta. En 1955 se estrenaba La Dama y el Vagabundo. Luis Buñuel llegó a Hollywood en noviembre de 1930 en el mayor trasatlántico del mundo. Este, el Leviazán. Viajaba con su amigo Tono y su esposa, a quienes había conocido en su periplo parisino. Luis, que no hablaba ni una palabra de inglés, venía contratado por la Metro para que aprendiese la técnica cinematográfica norteamericana. Solo tenía que ver cómo se rodaban las películas para después encargarme de las versiones en francés de la Metro. Cobraría por ello 250 dólares semanales. Se alojó en unos apartamentos junto a Hogarte en Beverly Hills. En Nueva York se alojaron en el Hotel Algonquin durante cinco días para después partir en tren hacia Los Ángeles. Cuatro días más tarde llegaron a su destino. En la estación lo esperaban sus amigos Edgar Neville, José López Rubio y Ugarte. Neville había preparado una cena con Charles Chaplin y su esposa, George Jajal, para recibir a sus amigos. A Chaplin los españoles le parecían simpáticos, pues como él siempre estaban de broma. Le encantaba el vino, la paella y el cocido. Cada sábado acostumbraba a invitar al grupo de españoles en su mansión, apodada por Scott Fitzgerald como The House of Spain. Vamos a conocer a alguno de sus asiduos visitantes. Rafael Ribellis y su esposa María Fernanda Ladrón de Guevara, los abuelos de Luis Merlo, eran íntimos de los Chaplin. Trabajaban en las versiones hispanas. Aprovechó su estancia en Estados Unidos para operarse la nariz. Conchita Montenegro era muy solicitada para las dobles versiones de la Metro y la Fox. Ahora estaba grabando junto a Buster Keaton, de frente marcha. Y en unos años tendrá un rollito con Leslie Howard. José Crespo no faltaba a ninguna fiesta. Había trabajado con Gloria Swanson y Greta Garbo. Y ahora estaba haciendo versiones de aquí. Antonio Moreno. Había debutado con Griffith. Fue el primer galán español en Hollywood. Fue pareja de Greta Garbo en la tierra de todos. Con guión de Vicente Blasco Ibáñez. El novelista mejor pagado del cine mudo en los años 20. Elena Dalgi había rodado con Rodolfo Valentino, el Diablo Santificado. Y con John Barrymore, una versión del Don Juan que supuso para la Metro la transición del cine mudo al sonoro. Catalina Bárcena se apuntaba a un bombardeo. Había grabado para la Fox Canción de Cuna. Su cuñado era presidente de los Astilleros Nuevo Vulcano de Barcelona. También visitaban a los Chaplin el gran actor maño Paco Moreno y su hija Rosita Moreno. Rosita era bilingüe, lo que le permitió dar el salto a los films originales vetados para la mayoría de actrices españolas o mexicanas. Triunfará haciendo de pareja de Garbel en El Día que me quieras y en Tango Bar. O con Gary Grant en Atención, señoras. Xavier Cugat que dirigió en 1924 dos películas y del cual tenemos un vídeo. La más simpática era Rosita Díaz Quimeno, que junto a Imperio Argentina era una de las estrellas durante la República Española. Salía en todas las revistas. Había sido contratada por la Fox para rodar dos películas. Era íntima de Winuel desde su estancia en los estudios de la Paramount, en Jhonny de París. Y ahora residía en Nueva York. En 1936 volver a España. Se rumoreó que era amante del político de izquierdas Juan Negrín. Tal vez por ello fue secuestrada por la falange. Los periódicos anunciaron su fusilamiento. Al final fue rescatada por el hijo de este y tras la guerra civil se casó con él y se exilió a América. La barcelonesa María Alba, que se había hecho famosa desde su personaje en Robinson Crusoe con Douglas Fairbanks Jr. Imperio Argentina llegó a Hollywood en 1933 para protagonizar junto a Gardel, Melodía de Arrabal. En Hollywood tuvo un romance con un pez gordo de la Paramount, un tal Blumenthal. Josep Lluís Moll, conocido como Fortunio Bonanova, habitual actor secundario de Orson Welles, John Ford, Willy Wilder, Mamulian o Henry King. Luis Buñuel también se hizo íntimo de los Chaplin. A menudo iba a jugar a tenis, bañarse en su piscina y tomar una sauna. En la mansión de los Chaplins coincidió algunas veces con Einstein, que estaba preparando un viaje a México para rodar ¡Que viva México! También pudo saludar en una ocasión al científico Albert Einstein, que obsequió a los presentes con un concierto de violín. Lo que más admiro de su arte es que usted no dice ni una palabra y sin embargo todo el mundo lo entiende. Cierto, pero su gloria es aún mayor. El mundo entero lo admira cuando nadie entiende una palabra de lo que dice. Buñuel casi no se pasaba por los estudios. Su trabajo parecía no interesar a nadie. Se limitó a cobrar y a reunirse con la colonia del Spanish Department hasta que decidió despedirse de la Metro Golden Bayer. Tal vez la mejor película de estos escasos tres años de dobles versiones fue la versión española de Drácula, muy superior a la americana. Carlos Villarías hacía de ver a Lugosi. En 1932, la Metro rodó la que sería su última película versionada en español, El proceso de Mary Dugan. Mientras que la Fox empezaba a producir películas basadas en originales literarios españoles. Ya no necesitaban a tantos actores extranjeros. Las películas ahora se iban a doblar. Los artistas latinos tuvieron que buscar trabajo o volver a su tierra. Buñuel, sintiendo que perdía el tiempo, decidió volver también a España. Aunque entonces no sabía que pronto tendría que regresar a Hollywood para ejercer como jefe de doblaje de la Páramo. Después se radicará en México, donde filmará algunas de sus películas ya clásicas. Eso lo veremos en otro capítulo. A los pocos meses, su amigo Antonio de Lara, Tono, y su esposa también decidirán volver. Tono había trabajado como escenógrafo y fue el guionista mejor pagado. Y todo por un chiste. Cobró 10.000 dólares. Con ese dinero era rico en España. Enseguida le seguirá Edgar Neville. La mayoría intentaron retomar su carrera cinematográfica durante la Segunda República. En los años 30, la industria cinematográfica norteamericana, como hoy, era omnipresente. En la industria española eran ya muchas las voces que reclamaban medidas contra aquella invasión cultural. Españoles, los yanquis tratan de imponer un estilo de vida y una manera de comportarse a través del cine como medio de propaganda. Si no tomamos medidas proteccionistas, los yanquis se apoderarán de nuestros cines con películas que nada tienen que ver con nuestra esencia cultural. Si no tomamos medidas, en los cines sustituirán las sopas de ajo por hot dogs. Y hasta aquí, Ovaroja recitará The Solvation Army. En otro capítulo descubriremos cómo vivieron la aventura americana los artistas españoles en México. Y que cliquéis la campanita para que os avise cada sábado del estreno de un nuevo capítulo.